Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy viene un equipazo, viene Papi Kuno a la cancha. ¡Vamos! Esquiz para que vean que sí está monetizando el canal, porque vean, hasta pagaron para que estemos aquí jugando fútbol. Imagínate lo que nos gustó Kuno, nos costó como 5 esquiz de Fortnite. Ni al mundial fui. A ver, yo le dije, ¿te gusta el fútbol? Y me dijo, me gusta ver las nalgas de los futbolistas. Le dije, bueno, ¿tienes amigos con nalgas? Y dijiste. Sí, me traje a los más nalgones que conozco. Eso, ¿me puedes presentar a tu reta el día de hoy? Claro que sí. Pues aquí tenemos a los vives, hartos, modelos, influencers, muy nalgones. ¡Los vives! Y ellos sí son deportistas profesionales, hacen mucho ejercicio. ¿Es un curso de nalgas o qué? A ver, tú también. Oye, si está fuerte, ¿también son de pies? Tienen el clítoris bien grande. Muy bien. Y al ser humano más hermoso que conozco, guapo, muy bueno en algunas cosas que no puedo decir porque es que no es familiar. Cocina, me atiende, me retiene de repente también varias cosas y pues es el amor de mi vida, Luisito. ¡Venga, Luisito! ¡Venga, Luisito! ¡No acosta el novio! Y me faltan las porristas, pero como que van un poco tarde, pero vienen en camino. Traemos harta porristas, Reila, Jarocha, Yerimoa, vienen en camino. Y otro nalgón, muy nalgón. Sí, de Veracruz, claro. La trajeros de Veracruz, por supuesto. Y harto nalgón también, Aaron Mercury. Y el mayate que siempre carga. ¡Dale! Perfecto, déjame te presento también a mis nalgones. ¡Ay, amo! ¡Mano Negrete! Aquí también es, grábale, padre, grábale. ¿Él es ciego? Grábale, padre. ¡Mano Negrete! ¡Saludos! Es que está en recuperación de la operación. ¿Ya nos hemos dado? No, amigo, nunca. ¿No? Aparte ciego. Me equivoqué de Negrete. ¡Saludos! ¡Me equivoqué de Negrete! ¡Me equivoqué de Negrete! ¡Es de exclusiva! ¡Le paso el Negrete! A ver, y también tenemos a un viejo... ¿Hay alguien que tienes tensión ahí? Sí. Una tensión que viene desde hace años, el buen Pérez. Es como que me gusta y luego no me gusta. ¿Te gustan los chacales? Estoy bien. ¡Ahí está el novio, cabrón! ¡Ay, no, 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 no! Pero está bien, porque yo a esto vine a distraerlo. Pero bien que le gusta, ¿eh? Sí, claro. Sí, a mí sí me gusta jotear. Y de una vez, a los que empiezan a comentar que qué asco y chingan a su madre de una vez todos. Sí, conmigo. A ver, enséñan las nalgas, Pérez. A ver, tú también traes. También está el mejor tatuador del mundo, Arik. ¡Venga, Arik! ¡Hola, hola! Vamos a ganarles, vamos a ganarles. ¿Cuándo vas a tatuar a... Ya me tatuó. Ya me tatuó. Ya, ya, ya me tatuado a alguien, ahorita sí. El nombre de su novio. Sigue. Ah, vamos a tatuarle el nombre del novio. Exacto. ¡Lombe! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Regreso a la cancha. El ingeniero de Audi. Audi y marketing. Ahora vengo el profesor, la verdad. No traigo nalgas. Pero se ve como profe. Hay algo, son como nalgas de señor ya. Pero ya caídas. Sí, es un señor, la verdad. Aquí está Ratón, el dueño de la cancha. ¡Hola, ratón! Bienvenidos. Súper, en casa. Aquí está, vamos a jugar con los diferentes ejercicios, diferente puntuación cada uno. ¿Y vamos a calentar algo así? Vamos, usted puede calentar y estirarse lo que quieran, cada quien, individual o en equipo. Y el conjunto de los puntos es lo que le da el triunfo a uno u otro. Bueno, vamos con el primero que se llama el tiro al ángulo del multiverso. Oye, güey, pero ¿sí estás viendo o es pura? No, yo pienso que sí tiene más Pompi Pérez, ¿eh? A ver, ¿quién tiene más Pompis? Eso es el reto. A ver, Nico. No, ganas tú, Pérez. No, güey. No, ganas Pérez. Pero Pérez como que tiene de señora gorda, ¿no? Pérez como que yo traigo boxers de esos de Vicky Ford. Yo la verdad traje a Nico para verle las nalgas todo el juego. Ya vimos. Mira. Qué fuerte, ¿eh? Le pegó. Fue fuerte. Mira, el nuestro va para el FL, güey. Punto. Bien, güey. Un punto. Un punto, güey. Punto a cero. Nico, ¿qué pasó, güey? Venga, Pérez. Último de Pérez. ¿Así como viene? Sí. Va, se aguarda la Pérez. ¿Ustedes conocen a Manuel Negrete? O al Negrete. O al Negrete. Conozco a Mario Negrete. ¿Cuál quieren conocer primero? ¿A Manuel Negrete o al Negrete? ¿Cuántos vamos? Mi novio tiene buen Negrete. No sé. ¿Qué tanto pegue tendría a Pérez si fuera gay? No, si fuera a Pérez. ¿Con quién? ¿Pero cuál sería su target? Como chacalito. Ajá, es un chacalito. Como en el Valdez Parque Isles. Ajá, ya como que en la peda se dice que está bien, ¿no? Como de alguna estación de metro. Oye. Como en las fiestas normales de Pérez. ¿Cómo se llama su nombre, como dijera ese filósofo? Fabián. Fabi. Oh, galletita le puede. Fabiórichis. 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 Galletita porque le gusta que le echen a Leachán. Ah. Ah, caray. Yo creo que a todas. Venga, Kuki. Y chingan a su madre los comentarios. Que qué asco, güey. Aquí por la verga, ¿eh? Chinga a su madre. ¿Qué, güey? ¿Quieren el tubo? Yo traigo el cohete, culeros, ¿eh? Oye, ¿todos son de la comunidad LGBTIQZY? No, no, en el equipo no. ¿Quién es heterosexual? Estos tres. Mientras más machitos, mientras más machitos y recibidos. Puros FIFA. El único hombre que me gusta es Ronald. Me consta que se se tera porque lo he intentado y no se ha dejado. ¿Hiciste una combinación? Tres bugas y tres gays. La verdad, hice una combinación de que quería traer a puros profesionales en fútbol. Es intrusivo. Trajiste a tres Twinks. Yo conozco a varios que fueron al mundial profesionales futbolistas que también son mayates, pero se hacen los que no. ¡Nombres! 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 ¡No, qué fuerte! Venga, Abelardo. ¿Sabes quién también me la paraba? Tu amiguito, el Rafa Márquez. ¿Rafa Márquez? Él también. Él tiene lo suyo. ¿Lo viste en mi fiesta o no? Claro, sí, claro. ¿Lo saludaste? Yo andaba mojada y todo. No, me dio nervios. De hecho, pensé que le ibas a traer y dije, ya. O sea, ahí ya fue. Nos tenías a una mesa de distancia. Sí, sí, sí. Aguari, pasó a ser Kari. Oigan, ¿a qué estamos jugando, eh? Puedes meter una. Venga, venga, venga. Pégale, Maygo. Pégale, Maygo. Es rudo, es rudo el pinche Luisito, eh. Ya llevas una. Dile que qué hombre. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ese es el hombre. Para que vean, si la mete bien. Él es el hombre. Claro. Lo que se ve, no se pregunta, bebé. Pues ya metió una, eh. ¿Tú cuál metiste? No la ha metido. Sí metió una. No, no, le pegó muy fuerte. Luis, metiste una, ¿no? Ah, qué fuerte. ¡La plata! ¡1-1! Ay, pinche rata. Mira, bonito. Si la quieres levantar, pones tu pie a un lado y de aquí caminas hacia atrás y le pegas fuerte en la parte de abajo del balón. Y eso va a hacer que suba el balón. Casi. Voy yo. Malísimo. Tiene que entrar a uno de los cuatro ángulos. Esto es lo que estoy intentando, bebé. Todos nos vamos de lado alguna vez, mi querido Uno. Alguno se nos va de lado. Vámonos ahora con el siguiente reto. Valor, un punto. Se dice... El crossbar challenge del multiverso. A ver, ese ya no es un tiktok. La caminata. Mira, me encantó. La hice todo. Me puede estar toda la caminata así de que en toda la espalda. Pues nada, básicamente es pie izquierda, así. A ver, todos. Todos los banda. Limpas. Y cabeceas. Un rayito de sol. Un rayito de sol. De dolor. El ombligo. Del ombligo. No, mamá. Qué asco. Viene, tiene dos ombligos. A qué aborté. No, no. Vamos a definir porque también ya han surgido muchas bifurcaciones en su comunidad. en su comunidad que es fifa el niño fifa la regla del chico fifa es que sólo te puede gustar cristiano ronaldo es el único mal que se la puedes mamar junto de la vieja al palo que es un buga un buga es un heterosexual básicamente pero que como que es como homofóbico closetero como que le repela a los gays porque en realidad interior vamos a llegar palo fifa es quien se lo chupa cristiano ronaldo pero le gusta no según yo el concepto de fifa es este a ver atención escriban listos no es que yo no soy bueno a lo mejor sí según yo es el güey que le gusta el fútbol y es un atascado súper fresón y que que juega xbox todo el tiempo y que no se pierde la champions y que es twin 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 aquí no tenemos twin twin es como la osa un gay flaquito así finito bonito chiquito y así que le gustan los versos a los él es un él es un ver él podría patina le falta el pelo pero es un hombre es un hombre voluptuoso peludito pero gay y yo no que no estoy como un flaco pero tampoco estoy la cámara te suma un poco es es grandote el chiste está voluptuoso y estás estás así como como grandecito no tienes lo tuyo tienes lo tuyo tienes lo tuyo si está fuerte si es que no sé quién podría pasar por twink de ustedes entonces es tu hermano como muy finito como oye twink como un malecatito si yo fuera gay que sería yo venga perez mi novio venga perez venga perez venga luis tranquilo venga luis que otra cosa tiene el fijo a ese les veo como en caras de remanes no mames pinche a fifa contra foco jajaja vamos nico oye nico está curveado eh como que curve ahhh está en algon está muy en algon bien 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 ya ya jajajaja jajajaja es que fuerte y y ahhh beso 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 frut beso 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 perdón beso 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 Vamos a ver, al Fifa's, al Fifa's Al Fifa's, ¿dónde está el Nico? Vente Vente al beso deético A la vez que se leccionó Ahí está, vete ¿Hicieron la voz ahora en serio? Venga Luis, estoy encendido Ves, ove, si Voy a meter la lengua, wey El que se ponga, Wey Pero no graben, porque me da pena No me han sentado, wey Quiero besos Vente, ya lo hicimos ¡Ya, ya! ¡Tú seas burga! ¡Rangelín! ¡Ya, güey, ahí va, eh! ¡Ay, no están tan feos, güey! ¡Ya, un piquito de dedos, chicos! ¿Dónde están los likes? ¡Nos van a etiquetar! ¡Nos van a etiquetar! ¡Es por los likes! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡La panza del press no me dejó! ¡No! ¿Se puede dar beso de cinco, en realidad? Sí, claro. Pero tiene que ser con la lengua, ¿no? No, pero, o sea, como... ¿Has oído beso con mujeres de cinco? De tres, nomás. ¿Has oído la frase de si nos organizamos...? ¿Pero cómo, güey? O sea, son cinco, a menos que no nos sean... ¿De abajo o hacia arriba? No creo, ¿no? No, tampoco, güey. Todos los comentarios que vaya a haber de... ¡Chíguen a su madre! ¡Guki la ratita! ¡Chile, ya respete, güey! ¡A tu papá le gustaba, güey! ¡Ya sí! ¡Chile, ya ven! ¡Pues por los pesos! ¡Ale! ¡Bueno, ratón! ¡Uy! ¡Ven, ave! Es que ya viene así, sin capucha ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¿Cómo sabes? ¡Uy, ni me la puse! ¡Cúbreme un segundo para cambiar mi pila! ¡Ni me la puse! ¡Mallate! ¿Qué es? ¿Mallate? ¡Ajá! ¡Oh, puto! ¡Ah, no! ¿O sea, él? ¿Por qué no? Él podría ser un buen mayate, por ejemplo Pero él es fifa, ¿no? Bueno, si no eres chacal Es que quieren chacales ¿Él? No, porque no está tatuado El tatuaje es una cosa indispensable ¿Tú eres chacal? Yo podría pasar por un chacal, si fuera un poquito más ¡Uff! ¡Ah, ya llegó la porrista! ¡Bien! 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 ¡Ay, me encantó! Tenemos a la porrista número uno del equipo portera también Reina Jarocha Maquillista, influencer, modelo, conductora A huevo que sí Y borracha ¡Claro! Eso sí Eso soy experta Y también tenemos a Aron Mercury Harto futbolista También es nalgona Ocupo que te des vueltas bebé Porque todas somos nalgona Es que todas somos nalgona Es que todas somos nalgona La última nalgona del equipo ¡Aaron! Eso, eso ¡Harto bello! Ahí viene, viene la que te gustó ¿Qué? 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 Hola, ¿cómo estás? Él es el jefe Nuestro jefe Ella es Camila Ella es la directora de porrista Hola Camila, mucho gusto Bienvenida Y viene con pompones incluidos Oye, respeta con... Respeta a mi señora No me importa una vez que estaba en absoluta pobreza Y... Él me prestó cincuenta millones de pesos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Aquí no le dejes manosear por ninguno de estos Sobre todo porque este de repente... Vuelve un puro Michael Kors ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¿Viste? Aquí nos va a ver mi gente Tú eres buena Ay, sí estoy bien resgada Ahí vas más ¡Échame esa! Dijeron pidan morras Ahí está Son las nalgonas te estamos viendo ¡Uno! ¡Uno! Ah! Más arriba Ya le pegaste con el empeine le di un golpe a su camioneta wey que como se lo saca tu sabes tu eres experto en ojalá tiré pintura tengo una camioneta ahí en mi garage y me sobra ok vamonos con el tiro del gol olímpico del multiverso venga montix a usted no te vas 5 o 6 muy fifa y que no se que ah el otro buen tiro wey si hago un punto camila me va a dar un beso a huevo ya dijo ya dijo eh y aquí nos apesta banda pero si no es que has tiro para niña mira la metió 6 a 2 camila que opinas de que acabas de de perder un beso sin palabras 1 1 ahora que me pague facebook ni me hablen me va a pagar a mi primero se va a pagar yo te hablo tu de que la giras camila tiktok tiktok licenciada en tiktok tiktologia adelante por favor los chavos ya no son doctores son tiktokers mira mira es el segundo de perez mira esta sonriendo y agarrando el microfono camila camila es la única soltera de este lugar mujer dos mujeres segura si pero no es posible ella te mandaron a la friendzone que fuerte camila tres tres pelotas dos tres 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 dos treinta vamos a lo último un en el que cumpla 30 puntos en el fu tenis de la muerte ok 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 Ok. A ver, tomando fotos y multitasking, aquí unas fotitos y estoy narrando el partido. No estoy viendo el partido, pero estoy tomando unas fotitos. Está muy fuerte, estoy preocupado. Nico, la verdad, juega muy bien. Sí. Los viejitos también las traen. ¿Qué le pasó a Balletito? Yo narro desde aquí. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Muy bien. Me preocupa porque se siente que se absorben las pelotas. Ok. Vamos a... Vamos a narrar. ¡Gol! Pero van bien. ¿Cuánto vamos? 11-6. Venga, Pérez. No, claro que no. Pero van bien, van bien. Están jugando muy bien. Uno, panza, buena panza. Súper fuerte, súper fuerte. Bueno. Al otro ya se le ve la alcancía. Se está corriendo a lo que subía. Salma, voy. Era hasta muy fuerte. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh! 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 ¡Nooo! 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 ¿Y de qué equipo le vamos? ¿El nuestro, perra? ¡Fuera! Ahí está el Aron. Ah, no, nunca lo he visto. Venga, Pérez. ¡Bueno, Pérez! ¡Bárbaro! ¡Aron! ¡A eso te metiste! Tus talentos están en otras cosas. Sí sabemos, Jeri. Sí sabemos. ¿Sí juega normalmente fútbol? No. No, se refiere al sexo. No. Pero sí me refiere al fútbol. Nunca lo he visto jugar fútbol. Sí se nota. El sexo están en otras cosas. Se vio bien, se vio bien. O eres bueno en el fútbol, o eres bueno en la cama. Y claramente podemos ver... No se puede tener todo. Que los que son buenos en el juego... 17-7. ¡Vamos equipo! No creo, eh. Nos van ganando por 10. Sí pueden. No, yo creo que eres malísimo en las dos, Milomé. Me han dicho, me han contado, güey. Me han contado. Pues porque yo siento... ¿Cuál de todos? 18-7. Aquí tenemos el marcador digital. No mames, estamos muy cabrones. Pues a lo mejor ahorita me meto. Esta producción está muy cabrona, güey. Uy, creo que... Es que no trae nada... ¿A qué están jugando, equipo? ¡Mérez! 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 No hay pedo, con una mención los pago, culero. Qué fuerte, eh. Ahí se se rompieron. Ya, Facebook, págale. No seas así. No le paga, Facebook. No, desde noviembre no le paga, pobrecito. 18-9, equipo. Nos van ganando por el doble. Sí se puede. ¡Vamos! Lentes. Lentes para la vejez. ¡Ey! ¿A qué estamos jugando? Yo, mira, dice, 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 dice. Ya sabes que hay un proviso. Ando con el culo. Y traigo ganas de darle por... El culo. ¡Ah, no! Yo te la compreso, bebé. Qué pesado. Qué pesado. ¡Vamos, Nico! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde eres? Yo voy a poner una regla. Si le vuelven a meter un punto a mi equipo, se tienen que quitar la ropa. Los de mi equipo, obviamente. Los otros no. Los de mi equipo me van a dar pena. Claro que los otros sí. Se va humillando a cada rato. Pobrecito. ¿Tú siempre te encuentras? ¿Te puedes encuentras aquí? ¿Ya se suscribieron a Lonely Fans de Alex Montiel? Paga primero. Ya nada es gratis. Ella está perro, eh. Es el escorpión así. Se me olvida. Se me olvida. Está la patrona. ¡Vamos, Nico! En ti prácticamente está todo el juego. ¿Qué estás haciendo, Alex? A ver, ¿quién es el que peor está jugando? Para que se salga ahí entre yo. A ver, ten. La prenda. Oh my God, Kuno va a entrar. Siempre quise ver Kuno sudado. Se están amenazando, Kuno y Pérez. Pero se amenazan como si fuera. ¡No! Se quitó la camisa. Y el huevo. Eso fue gol también. Echale babita por lo menos. Marcador. Veintiuno once. Veintiuno once. Las acciones. Empezó a entrar Kuno y parece ser que es de buena suerte, eh. Y Pérez también viene con una... ¡Gracias! Yo me quedé esperando a que se quitaran la ropa. Habían dicho que se iban a quitar la ropa. Pero es que ¿con quién quieres que se quite la ropa? Puntito. ¿Cuándo vamos, señor? Pues que se quite la ropa, Alex, entonces. Pero nuestro equipo, ¿no? Uno. Ah, sí. Se moría. ¿De aquel? Ay, sí. Yo, ¿para qué quiero ver al Pérez? ¡Gracias, Arik! ¡Gracias, Arik! Entre más errores cometamos, más vamos a perder. ¡Gracias, Lome! ¡Buena pinta, Lome! Dicen que Cristiano se fue otro equipo porque le dio miedo Kuno. Venga, muchachos. ¡Juego! ¡Ándale, Motiel! ¡Ándale! ¡Bueno! ¡Esta es la cancha! Es mejor que todos. Las reglas al estilo, Montiel. Él tiene más que yo. Es su recta, es su juego. ¿Qué importa es tu balón, güey? El tiene más y de ores. ¡24, Ratón! ¡Venga, Montiel! ¡Venga, Montiel! ¡Bravo, Kuno! Nada más entro Kuno y el equipo con todo. ¡Kuno! ¡Vámonos! ¡Chilelita y todo! ¡Venga, Ratón! ¡Pérez! ¡Tranquilo! ¡Cambio de Ari! ¡Por mano, una Grete! ¡No, no, no! Me preocupan sus neuronas. Todas están dando con la cabeza. Y no con la de abajo. ¿Qué pasó, mijo? ¡Ya sigue el areno! ¡Me damos chance! ¡Ah, bueno! ¡Pero se tumbó! ¡Y bien! ¡Bien ganado ahí, eh! ¡Bien! ¡Nos pusiste nerviosos! Estoy orgulloso. ¡Venga! ¿Va de puré? ¡Claro! ¡Dos botes! ¡Dos botes! ¡Dos botes! Kuno está... Kuno está con bailes exóticos. ¡Sí! ¡Respeten la edad! ¡Venga! ¡Venga, Manu! ¡Uy! ¡Se vieron los años de Manu! ¡Dentro! 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 ¡Estoy marrando, carajo! ¡Pues eso lo hago, wey! ¡Pero tú aquí, qué! ¡Chingados! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Esa la salvó... ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Ari, que está haciendo acrobacias! ¡Pérez está on fire! ¡Véanlo! ¡Sigue! 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 ¡Sugúzala! ¡No quiere cortar, papi! ¡Sigue! ¡Venga, papi! ¡Se debería dar una chula, la verdad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos puntos y ganamos! ¡Es correcto! ¡Hala! ¡Bien peleado! ¡Bien! 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 ¡Ganaron el juego! Esperemos que vea el mensaje. Y su mamá, wey, ni te topo. ¡Bien, Peres! ¡Bien! ¡Bien! No llores, no llores, wey. Le Hairi vieron el menú. Me duele mucho esto. Yo試é hyperiorum de la Primaria... ¡Se nota, se nota! Pero estoy trabajando para mí ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! ¡Señores! ¡Ganamos, muchachos! Muchas gracias Qué fuerte, qué fuerte Estuvo fuerte Me bofee, o sea, esa corrida me bofee Pero hiciste mucho ejercicio Nunca he hecho tanto ejercicio ¿Qué es poniendo con este? Junito, por favor, dinos a tus redes sociales Donde te encuentras la gente Me van a encontrar como En todas mis redes sociales Y ahí voy a etiquetar a todo mi equipo para que los vean ¿Alguna mentada de madre? Sí, ya saben para quién Gracias Para el Pérez No, bueno, bien, a ver que nada Muchas gracias por jugar al fútbol Un resultado que la gente no estaba esperando Síganme en todas mis redes sociales Ya somos 30 millones en TikTok A ver En algo me tenía que ganar O sea, ya, dénsela Y nos despedimos Muchas gracias, Kuno Gracias por venir a divertirse con nosotros Aquí somos incluyentes en todo sentido En la próxima me toca a mí Llevarte a ti a jugar mis tipos de juegos ¿Nada más a él? Aquí Así se trata de divertirnos todos con el... Vamos todos, las buenas y las malas Todos con nudos, todos rabones Listo, nos vamos no sin antes llegar Al castigo del purgatorio No, por favor No, por favor No mames La voy a romper Hostia, vale, coño Mátala Hostia, coño Uy, quítense, quítense Quítense Pónganse No se volteen Vale, coño, vale Vale, que le rompa la gilipolla, tío ¡Vamos a la vez! ¡Pónganse ¡Vuelve el aire! ¡Vuelve el aire! ¿Por qué se agachó? No déjame el aire Porque mi mamá no sé qué, güey ¡Vuelve el... A ver! ¿No? Vale, 3, 2, 1 ¡3, 2, 1! ¡Yo por eso! ¡Gracias!